¡Hola! Mi nombre es David De Hoyos y estoy de 19 años. Soy de Madrid, España y jugué tenis desde hace 9 años. Estoy buscando una universidad en los Estados Unidos para combinar tenis en el nivel superior con un profesor de colegio. Espero que te guste mi video y que te guste. Gracias por tu tiempo. ¡Adiós, entrenador! ¡Adiós, entrenador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!